Hola, 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 bienvenidos sean todos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo donde vamos a estar hablando acerca de algunos legionarios Bueno, más de una semana sin subir videos con mi propia voz, les subí por ahí la entrevista de Luis Fernando Tena Pero no había subido pues videos con mi voz por algunos problemas que tuve esta semana Ya gracias a Dios los pude resolver y el día de hoy traemos este video informativo Así es que sin nada más vamos a pasar directamente a la información Pero bueno, antes de iniciar con el video como ya es costumbre Como siempre recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos Activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y dejar un buen like si les está gustando el contenido Así es que ahora sí, no me enrollo más y directamente pasamos a la información Bueno, vamos a iniciar hablando de Jesús Antonio López Chucho López volvió a tener minutos en el América Esto en un juego amistoso entre el América obviamente y los Coyotes de Tlaxcala Recordemos que porque es fecha FIFA aún no se está disputando la fase final de la Liga MX Y además el América por haber ganado la fase de clasificación Está esperando a los equipos que se van a enfrentar en repechaje Para saber cuál es su rival Y bueno, el América tampoco quiere perder el tiempo Por lo que jugó ante Tlaxcala Y jugará este próximo fin de semana otro partido amistoso Posiblemente el día sábado Aunque todavía no se sabe el rival Recordemos que Chucho López no jugó el último partido de la Liga MX Ante Monterrey En un partido que terminó en empate Al final de cuentas el América no pudo ganar Y pues viene en una mala racha Pero esperemos que en esta fase final puedan levantar la cara Y sobre todo dar pelea en el título Y también obviamente como guatemaltecos esperamos ver a Jesús Antonio López en la liguilla Nos vamos a quedar siempre en México Pero nos vamos a trasladar a la segunda división Donde Marvin José Ceballos Pues no la está pasando bien La verdad el mediocampista nacional Nuevamente se quedó sin jugar A pesar de que pues Leones Negros sigue ganando Y ya son cuarto de la tabla Después de estar últimos Cuando llegó Alfonso Sosa eran últimos de la tabla Y actualmente son cuartos Y a un paso de la clasificación a la liguilla A falta de una sola jornada para terminar la liga de expansión MX Marvin José Ceballos no la pasa bien Y actualmente acumuló su partido número 8 consecutivo sin ver minutos No juega desde el partido ante el club deportivo Tapatío Y ahora ya son 8 partidos consecutivos sin ver minutos Sin duda alguna pues no cuenta más para Alfonso Sosa Y seguramente lastimosamente también No seguirá siendo legionario al término de esta campaña Esperemos que sí Pero pues por como van las cosas Todo parece indicar que lo veremos de nuevo en la liga nacional Ahora nos vamos a trasladar hacia los Estados Unidos Y es que el juvenil guatemalteco de 18 años Oscar Galván y el Union Omaha se clasificaron a la gran final de la USL One Tras derrotar por goleada al Tucson FC Seis goles a uno Este próximo sábado Veremos ya al campeón absoluto de la USL One Recordemos que el Union Omaha pues ganó la fase regular Son los campeones de la fase regular Y actualmente se están jugando la fase final Donde ya eliminaron al FC Tucson Y ahora este próximo sábado Los búhos recibirán al Greenville Triumph Esto en la gran final de la USL One Así es que este mismo sábado Un guatemalteco podría ser campeón Absoluto de la USL One Ya fue campeón de la temporada regular Con un récord histórico para el Union Omaha Y ahora podría ser también campeón Absoluto de la USL One Bueno, la verdad es que Oscar destacando mucho en esta competición Esperemos que lo puedan tomar en cuenta para la Selección Sub-20 Ya hay pláticas de ello Pero bueno, todavía no se le ha dado el llamado Así es que esperemos que pronto se le pueda dar el llamado a Oscar Galván Nos vamos a quedar en Estados Unidos Solo que ahora pasamos de la USL One a la USL La segunda división de los Estados Unidos Donde juega el delantero de la Selección Nacional Darwin Lom Y es que el día de ayer nuestros amigos de Depor Sur GT Que les voy a dejar abajo en la descripción El link de su página de Facebook Pues ellos daban la noticia de que Darwin Lom Seguirá siendo legionario Y seguirá siendo jugador del Hartford Athletic A pesar de no haber tenido una gran campaña en la USL Seguirá en el equipo del Hartford Y esperemos pues que en esta campaña que viene Le pueda ir bastante mejor Recordemos que Darwin se perdió los últimos partidos de la temporada Debido a un problema de un golpe en la cabeza Que le ocasionó una contusión cerebral Pero bueno, parece que Darwin está totalmente enfocado En hacer una mejor temporada Por lo que a pesar de ya estar en cierre de campaña Por lo que a pesar de que ya están en vacaciones Darwin sigue entrenando Y se sigue preparando para la pretemporada Recordemos que la temporada de la USL Empieza hasta el próximo año Pero bueno, Darwin seguramente tiene una revancha personal Y pues ojalá que el siguiente año La siguiente temporada en la USL Pueda ser mucho mejor para él La verdad es que me quiero detener acá Solo un momento para decirles un par de cosas Yo he visto que le tiran mucho hate a Darwin Long Yo espero que esto no sea así De verdad lo digo de corazón Espero que no le sigan tirando hate Independientemente si juegue o no en la selección Es un legionario y hay que apoyarlo Muchos le dicen tronco Muchos le dicen que no va a servir para la selección nacional Pero bueno Igual, si juega en la USL Seguramente Luis Fernando Tena lo va a tener en cuenta Si ve que él hace una buena temporada Y si ve que no hace una buena temporada No es necesario pues insultarlo Ni mucho menos Porque en los momentos donde se necesitaba un delantero Él estuvo y quizá le faltó un poco Pero marcó algunos goles Y hay que destacar también Que él nunca se negó a la selección nacional Entonces yo sí creo que hay que ser agradecidos Y pues si juega o no en la selección Eso ya será dependiendo de su nivel Pero mientras esté en el extranjero O esté donde sea que esté Hay que seguirlo apoyando Porque es uno más de nosotros Y es un legionario más Que representa a Guatemala Bueno chicos Y ya para terminar este video Vamos a trasladarnos hasta España Donde vamos a hablar De la delantera guatemalteca Andrea Álvarez Y es que la joya fue titular La tarde de ayer En el juego Entre el club deportivo Parque Sol Y el Zaragoza Las leonas del Real Zaragoza Se terminaron llevando la victoria Por un gol a cero O cero a uno Porque estaban de visitantes Y la joya jugó 85 minutos Y fue partícipe en el gol Dando la asistencia El Zaragoza es octavo lugar Actualmente en la liga Octavo de 16 equipos Y está a nueve puntos Del primer lugar Y el ascenso directo Recordemos para aquellos que no saben Como se asciende en la segunda división Del fútbol femenil español Ascienden los primeros de cada grupo Son dos grupos Grupo norte y grupo sur Asciende el primero de cada grupo Y entre el segundo de cada grupo Es decir el segundo del grupo norte Y el segundo del grupo sur Se enfrentan en un repechaje Y el ganador de este partido Asciende también a la primera división Para así tener tres ascensos De segunda a primera El Zaragoza actualmente Se encuentra a nueve puntos Aunque solo se han jugado nueve jornadas Todavía queda muchísimo Para que las Leonas puedan Llegar a esos dos primeros lugares Y pelear el ascenso A la primera división Del fútbol español Así es que bueno chicos Hasta acá la información Del día de hoy Yo espero que les haya gustado el video Si es así no olviden dejar su like Y antes de despedirme También quiero decirles Que esta semana van a tener mucho contenido Y les voy a adelantar posiblemente El video de mañana O de pasado mañana Todavía no sé Cuando lo voy a subir Pero vamos a tener un video De nuevos guerreros Que hemos estado descubriendo Esta última semana Donde no subimos contenido Les quiero adelantar Que hay varios chicos Que son muy muy buenos Y que nos podrían ayudar En selecciones menores Así es que bueno Sin más Yo soy Anderson Y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Gracias!